Bueno, Izquierda Unida ha ganado un concejal con respecto a las anteriores elecciones. Bueno, ¿qué tal las sensaciones? Estamos muy contentos de este apoyo que hemos recibido de la ciudadanía, de poder haber aumentado nuestra representación. Y estamos sobre todo contentos porque vamos a poder ser mucho más influyentes en la política municipal y llevar a cabo nuestras propuestas. ¿Pero el PSOE podría gobernar con Izquierda Unida y Podemos Eco, que también ha entrado con un concejal, o bien con Ciudadanos? Tanto las dos posibilidades sumarían. Yo creo que el mensaje de la sociedad segoviana ha sido claro. Está pidiendo políticas de izquierdas. Nosotros hemos aumentado nuestra representación. El PSOE ha bajado y ha bajado porque ha tenido durante estos últimos años acuerdos con Ciudadanos, una deriva política que evidentemente se ha ido dejo de las políticas progresistas y de izquierdas. Y yo creo que el mensaje es claro. Evidentemente será el PSOE el que marque con quien quiere pactar. De momento parece que las declaraciones de Clara Lucero han sido muy ambiguas. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos al diálogo con las fuerzas políticas y cualquier acuerdo al que podamos llegar será con nuestro programa por delante y sin traicionar a nuestros principios y nuestros valores. En Castilla y León, Izquierda Unidad no ha entrado. No sé, ¿qué valoración ha tenido? Bueno, evidentemente negativa. Creo que el trabajo de José Sarrión ha sido impresionante durante estos años y evidentemente no entendemos cómo se ha podido quedar fuera con ese trabajazo que ha hecho durante estos cuatro años. Entonces, bueno, pues evidentemente ahí no hay que ser honestos y hacer autocrítica y ver qué ha pasado, pero evidentemente Izquierda Unida no es solo una fuerza política que esté en las instituciones, sino una fuerza política que está en la calle y vamos a seguir trabajando tanto en Segovia como en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.